Estamos aquí en Commerce, California, entrevistando al campeón superinterino de Superpluma, Ryan Vásquez. Unas preguntas para él y su fanaticada. ¿Cómo te sientes pelear la primera vez acá en los Estados Unidos? Pues obviamente me siento muy motivado, muy agradecido con Dios por la gran oportunidad que me ha dado, no solo de pelear acá, sino de tener tan buenos entrenadores, tan buen equipo. Estamos trabajando fuerte acá en Los Ángeles, es la primera vez que voy a pelear en los Estados Unidos. Y pues obviamente me siento súper motivado aparte de eso. Voy a pelear en la pelea de paqueado, que el boxeador sueña con eso, obviamente. Y pues ya que se está brindando la oportunidad, quiero hacer un excelente papel y para eso estamos sacrificando tanto para esta pelea. ¿Qué tan grande es tu fanaticada costarricense? ¿Qué tanto te quieren los ticos? Bueno, yo espero que me quieran bastante, pero los que siempre están conmigo, pues ellos saben que yo doy todo por ellos. Y cuando peleo, no solo estoy yo de arriba, yo sé que ellos están en mis espaldas, gritando con mi bandera. Y pues no solo los costarricenses, también los mexicanos, pues obviamente me llevan súper bien. ¿Eres el primer costarricense en la historia de Costa Rica en ser campeón? Sí, soy el primer hombre en ser campeón. Pues tengo la dicha de tener una esposa que también fue campeona mundial. ¿Cómo se llama tu esposa? Hanna Gabriel. Ok. Ella fue campeona del mundo también. Entonces, estamos súper motivados. Tengo muchas motivaciones. Acá va a nacer mi bebé, tiene un mes de nacida. Oh, felicidades. Y soy súper motivado. En realidad quiero dar todo en esta pelea y pues obviamente dar un buen espectáculo. Y aparte de ser el primer campeón de Costa Rica, quiero que digan que, pues obviamente que en Costa Rica hay buen boxeo y eso es lo que quiero venir a hacer. ¿Has peleado en México y has peleado en Japón también? Sí, he peleado en muchas partes, pues hasta el mundo obviamente. En México siempre me ha fascinado pelear. Es como pelear en mi patio, ¿verdad? ¿Cuántas veces has peleado en México? Como dos, dos veces o tres veces he peleado en México. Me ha ido muy bien. Las dos veces he noqueado por dicha. Obviamente somos deportistas y cuando estamos ahí estamos en contra, pero al final de la pelea todos terminamos siendo amigos y siempre me han tratado muy bien. ¿Tu oponente José Félix, qué tanto sabes de él? Bueno, es mexicano, es un gran peleador, boxeador pues alto, respigado, le gusta correr, correlón le dicen aquí. Entonces, ahí estamos trabajando para eso. Sé que va a ser una gran pelea, sé que él está viendo como una gran oportunidad y eso es lo que yo espero para que dé una gran pelea esa noche. Muchas gracias, Brian. ¿Algún mensaje para tus fanáticos? Bueno, bendiciones a todos, de verdad, que papá Dios me los cuide. Ya saben, la pelea por favor no se la pierdan, va a estar muy buena. Obviamente toda la pelea está muy buena. Y el entrenador de cabecera, ¿cómo se llama? Este es Yuca. Yuca. Yuca de... Estamos entrenando con los hermanos Yuca con el jefe Joe Hernández. Estamos haciendo un buen equipo aquí en el gimnasio de Giaconcito. Muchas gracias, Brian, y suerte en tu pelea. Muchas gracias.